¿Qué vamos a programar estudiantes? Silencio la una, silencio la dos y silencio las tres. Comience. Buenos días, licenciado Chey y estimados compañeros y estimados estudiantes. Voy a programar sobre la batalla de Guayaquil de 1860. A continuación les voy a leer el compañero Pongo. Bueno, querido China, que estimadamente he comenzado con atractivamente la programación de la batalla de Guayaquil de García Moreno, geografía en la historia del Ecuador. Empezamos. Caio, Anderson, Willy Carpintero, Itty Hicks y Manny Flywheel y mi persona. Ok, todo es right. Ahora le tengo acceso. El Guayaquil va a decirnos, Silencio. Sí, no lo voy a la Navidad a cancelar. Ahora todo lo que debemos hacer es mantenerlo de rehén en esta casa. Y esperar que alguien ofrezca muchos billetes por el rescate. Sí, o la Navidad se cancelará para siempre. No, no importa. ¿Quién quiere ser millonario? Ahí viene el dinero. Manny Flywheel y Chiquix. Sale ahora de programación. Estás castigado. Vamos al licenciado Frank Galeas, al inspector. So, Manny Flywheel y Chiquix. Javier ya está arreglando programación de la batalla de Guayaquil. That's it. Le voy a llamar toda la experiencia de los padres de familia a Guautiz. Buenos días, padres de familia. El caso de... El caso de... Cálmense, cálmense. Javier ya está arreglando programación de la batalla de Guayaquil. Y los arruinamos. Y nos vemos dentro de poco. Padres de familia, el décimo D. Javier ya está arreglando programación de la batalla de Guayaquil en el colegio 10 de agosto. Javier ya está arreglando programación de la batalla de Guayaquil. Conchima delgado presentador, el Po, el combo del carácter de Po y Peace, el Baby TV. Estás castigado con el programa de Guayaquil. No quiero ver el programa de Guayaquil. No quiero ver el programa de Guayaquil. No quiero ver.